hola amigos buenos días buenas tardes o buenas noches no sé en qué momento están viendo este tutorial pero hoy les voy a enseñar cómo aplicar materiales a sus elementos vamos a conocer cinco materiales básicos que maya nos ofrece pero con esto ustedes van a poder aplicar ya sea color o textura a sus elementos así que vamos a empezar primero vamos a irnos a la opción de polígonos y vamos a generar un plano que nos va a servir de piso vamos a trabajar en esta oportunidad con unas esferas para duplicar un objeto simplemente presionamos las teclas control d y ya tenemos nuestra nuestras cinco esferas vamos a subirles un poquitín más vamos a empezar entonces yéndonos a la ventana de perdón a la pestaña de rendering y acá encontramos estos cinco materiales tenemos estos y muchos más que más adelante les voy a enseñar dónde se encuentran pero por el momento yo les quiero enseñar estos cinco básicos y que ustedes sepan cómo colocar color a cada uno de los materiales y algunas diferencias entre ellos vamos a empezar entonces con el anisotropic el anisotropic es un material que se puede utilizar para algunos plásticos para algunos metales que no tengan tanto brillo por ejemplo materiales como el monitor de una laptop que es como medio brillante pero no tanto quiero que noten que por ejemplo acá en los atributos que nos aparecen al personal donde dice color me aparece la paleta de colores y yo voy a elegir el verde noten este pequeño brillo acá yo puedo manejar transparencia del material el ambiente el color de ambiente la incandescencia el bomb mapping lo utilizamos únicamente cuando ya tiene textura que vamos a hacer un tutorial también para esto hay varios elementos varios atributos que se pueden cambiar quiero que noten este es muy particular si yo corrijo el ángulo acá vean en el brillo en esta parte de acá se cambia de ángulo esto es por ejemplo yo lo he utilizado cuando he hecho algunas pelotas o digamos unas bolas de billar que tienen cierto brillo pero no reflejan también puedo decidir si acentuó el brillo o difuminó el brillo entonces este es un material pues como les decía que pueden aplicar en plásticos vamos a aplicar a este el bling, el bling es un material bastante reflectivo tiene bastante brillo y este se puede utilizar para vidrio, para espejos, para metales que produzcan reflejo también como el cromo entonces este es un material muy interesante también yo le puedo también cambiar los atributos de reflectividad para que valga la redundancia refleje más este objeto que yo haya creado acá vamos a aplicar el Lambert, el Lambert es un material mate este se aplica o lo he aplicado por ejemplo para telas, para cartones, algunos plásticos o realmente materiales como maderas, algunas maderas que no tienen ningún brillo por lo general telas aquí le vamos a aplicar un color naranja y no sé si se dieron cuenta que Lambert no es el material que Maya nos ofrece por default porque no cambie yo el material Lambert que ya traía este porque vean lo que pasa si yo modifico el Lambert 1 que es el que Maya nos ofrece default veamos yo le voy a poner acá color azul, vean cambian todos los materiales incluso los materiales que yo voy a elegir posteriormente vean entonces al modificar el Lambert 1 todos mis materiales siguientes y todos los que no tengan un color van a cambiar a este color entonces a veces es un poco complicado trabajar así por lo que yo les recomiendo que no modifiquen el Lambert 1 si vamos a usar un Lambert mejor creen otro, ok vamos a aplicar acá el Fonc y el Fonc E vamos a poner un azul y el Fonc E le vamos a aplicar que color vamos a usar acá una molestia y ahí tenemos ya, estos son bastante reflectivos también noten los brillos, este es un poquito más difuminado, este es como más fuerte este sin brillo, este con brillo y reflectivo y este pues es un material que ofrece un cierto brillo sin reflectividad pero esto va a depender al momento de que ustedes hagan sus elementos que ustedes decidan y ya tengan en mente que material es el que van a utilizar ahora bien, que pasa si yo creo otros elementos dentro de mi escena y quiero colocarle algún material que yo ya haya utilizado por ejemplo, yo quiero utilizar este amarillo en estos dos elementos y el azul en estos dos bueno, es muy sencillo, les voy a dar un tip nos venimos acá a Windows y en el área de Rendering Editors yo voy a buscar Hypershade y acá me van a aparecer todos los materiales que yo ya tengo en uso dentro de mi escena entonces, hay dos formas para aplicarlo el primero es si yo quisiera, por ejemplo, en estos dos quiero azul puedo hacer lo siguiente puedo dejar presionado el botón de en medio del mouse y arrastrar el color hacia mi objeto super sencillo, es el mismo material y color y a estos dos yo le quiero dar este amarillo la otra opción que tengo es si fueran varios objetos a la vez para no ir a hacerlo uno por uno como les acabo de enseñar simplemente con Shift yo voy a seleccionar todos los objetos que quiero y le voy a dar clic derecho arriba del material o sobre el material y voy a irme acá a asignar material a selección y ya tengo acá mis objetos con el mismo material y color ojo, que si yo cambio alguno de estos por ejemplo yo digo, ah bueno, ya no quiero dos, tres esferas amarillas yo esta mejor la voy a cambiar de color y le voy a poner un blanco ¿qué pasa? todos mis objetos con el mismo material y mismo color van a cambiar entonces hay que tener mucho cuidado si voy a cambiar después alguna de las esferas si ya no quiero el mismo material tengo que aplicar un nuevo material entonces, bueno, ya tenemos acá esto y quiero que ahora vean como se va a ver ya mi escena renderizada para esto me vengo acá en esta claqueta y le voy a dar clic acá me va a mostrar como se va a ir viendo ya mi escena con los materiales ya cuando tenga luces puestas ya cuando tenga la animación si es que hay o simplemente yo quiero hacer una fotografía de como va mi render este es un preview entonces le doy clic y aquí me aparece vean de que se ve como muy falso no se ve realmente como yo quisiera que se vea entonces, ¿qué tengo que hacer acá? empezar a aplicar luces vamos a colocar una luz de prueba más adelante yo voy a hacer un tutorial sobre luces para que ustedes vean las diferencias y que vean como se utilizan entonces, bueno aquí ya tengo una luz colocada voy a darle a render y vean no pasa nada ¿por qué? tengo que tener cuidado de que tanto en los atributos de la luz yo tenga seleccionado el Use Rate Trace Shadows que en la luz sí está activo pero también tengo que venirme acá al Render Settings que es esta claqueta con este engranaje pequeñito y voy a buscar la opción donde dice Maya Software que ahorita estamos trabajando con este motor de render que Maya nos ofrece Default hay muchos mejores para crear ya digamos una escena fotorrealista que vamos a hacer también ejemplos pero esto es ahorita lo básico para que ustedes aprendan a colocar materiales a sus objetos entonces en la opción de Ray Tracing Quality yo voy a venir a activar el chequecito donde dice Ray Tracing vamos a dejar estos atributos por el momento así lo que quiero es que vean la diferencia a como lo habíamos hecho a como está ahora vean acá voy a hacer uno un poco más cerca para que vean la diferencia vean acá la diferencia de materiales este ya refleja este no porque es Lambert vean acá aunque las sombras están un poco diferentes pero aparte el piso se ve un poco falso también entonces yo a este le voy a agregar un nuevo material un bling esta vez de color blanco y quiero que noten ahora como se va a ver el suelo vamos a agrandar un poquito aquí para que se vea solo el suelo ya tenemos reflejos esto quiere decir que el material bling es un material reflectivo la sombra la podemos ir manejando vamos más adelante les voy a enseñar como en otro tutorial pero para que vean como se puede ir suavizando los atributos que tenemos que modificar son dentro de la luz en este caso el ángulo vamos probando pues con pequeños cambios la idea es de que ustedes noten que la sombra se puede modificar también se puede ir suavizando la ventaja de María es de que podemos ir experimentando moviendo los atributos de cada uno de los elementos en este caso estoy modificando el de la luz y ahí ustedes pueden ir probando y probando hasta que el resultado sea el que ustedes esperan pero bueno esto fue el tutorial de cómo aplicar color a los materiales que ustedes eligieron para sus objetos y pues espero que les haya gustado no se olviden de darle like y denle clic al botón de seguir y estén pendientes de nuevos tutoriales voy a estar haciendo principiante intermedio y avanzado para que pues vayan aprendiendo a manejar este software así que los espero en una próxima y nos vemos nos vemos Gracias.